Fíjense ustedes lo que es el relato de una pelea entre un policía y una mujer. Fíjense, vamos a escucharlo. Esto ocurrió en la zona de la vieja terminal en San Salvador de Jujuy. Primero es un hombre el que discute con el policía en la zona de esta vieja terminal. Luego se suma la mujer, la situación empieza a escalar, como ustedes ven en el video. Llega a los golpes de puño, corridas, esto termina con detenciones. Todo queda registrado, pero para sumarle el elemento insólito, hay alguien que relata como si fuera una pelea de boxeo. Bueno, también describe la zona como la cuadra de los mil olores por la cantidad, según el hombre, de puestos y variedad también de puestos callejeros que hay en el lugar. Recordemos que es la zona de la vieja terminal de San Salvador de Jujuy. No es, por supuesto, el primer incidente que se da en los alrededores de esta vieja terminal de micros. Pero fíjense, esto sucedía, al parecer el policía, por lo que se sabe, iba a incautar una moto. Primero es un hombre el que cruza al policía y luego es una mujer ya con golpe de puño. Bueno, empiezan las corridas, allí la situación se desmadra por completo. Fíjense, hasta un perro sumando. Y después empiezan las corridas, se suman más personas. Esto que empezó con un hombre, luego la mujer termina con corridas, con detenciones y con un relato que se hace viral de un hombre que describe la escena como si fuera una pelea en un ring de box. Esto, repetimos, sucedió en la vieja terminal de colectivos de San Salvador de Jujuy. Un lugar que ha sido epicentro de algunos incidentes, ya anteriormente una zona en la que se dan escenas de esta violencia. Luciana Ríos es comisaria en Jujuy y, por supuesto, tiene información sobre este hecho y sobre cuál es la situación de las personas involucradas, ¿no? ¿Están detenidos? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Nos puede dar un poquito más de contexto, Luciana? ¿Cómo te va, Carolina? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Sí, bueno, en principio esto ocurrió el día sábado, a horas 19 aproximadamente. Bueno, en el video, como ustedes han observado y se ha viralizado en las redes, tenemos dos hombres y una mujer que se encontraban agrediendo físicamente, en un principio entre ellos, porque se encontraban consumiendo bebidas en la vía pública. Se acerca uno de los vendedores, en un principio teníamos conocimiento de que era un policía de tránsito, luego de haber indagado más en la situación, hablábamos de una inspectora de Espacio Verde, que ellos son los que realizan los controles de la posición o el lugar que deben ocupar los vendedores ambulantes, ¿no? Bueno, esta mujer se encontraba totalmente sacada, con un desborde emocional, que ustedes pueden observar en el video, y que agrede a ese efectivo que ya había llamado un móvil policial que se encuentra siempre apostado en la zona, para que proceda a la demora o detención de estos en que se encontraban causando disturbios en la vía pública. Bueno, razón por la cual se hace presente el personal policial, evalúa la situación, que son milésimas de segundos por lo general que los efectivos policiales utilizan para ver cuál va a ser el mal menor. ¿Por qué? Porque tranquilamente se podría haber producido a esta persona y haber actuado con atenta de resistencia a la autoridad, conforme lo prevé el Código Penal. Pero es una zona, como vos bien lo dijiste, en donde hay una gran concentración de personas, venta de vendedores ambulantes, y que hace que el efectivo policial es pre-refuerzo, en este caso femenino, para que procedan a la detención o reducción de la misma, ¿no? En la actualidad, estas personas están detenidas, la fiscalía en que interviene en la causa los tiene detenidos por atentado de resistencia a la autoridad en flagrancia con lesiones. Tenemos tres efectivos que fueron lesionados, dos de ellos con cortes en el rostro a la altura del pómulo derecho y el pómulo izquierdo del otro efectivo, y un efectivo policial que es la que la reduce, que recibe una mordedura en el brazo derecho por parte de esta mujer, como les digo, que estaba totalmente alterada y violenta, también sumándole eso con los efectos de las bebidas alcohólicas, ¿no? Claro. Le hago una pregunta, porque también estamos viendo, esto es la zona como de la vieja terminal de San Salvador de Jujuy, que entiendo ha sido epicentro de varios incidentes, incluso de hechos de inseguridad, entiendo hubo un enfrentamiento entre taxistas no mucho tiempo atrás, también hubo un hecho con una mujer que resultó apuñalada cuando intentaban robarle la cartera. ¿Cuál es la situación de la seguridad allí? Sí. Y es un lugar con gran concentración de gente, como bien vos lo dijiste, si bien ya no funciona la vieja terminal en ese lugar, sigue siendo atractivo para la venta de comerciantes o de vendedores ambulantes, ¿no?, en esa zona. Y sí, si bien se refuerza la seguridad y hay controles, como te decía, no solamente de la municipalidad, la parte de espacios verdes, como también la gente de tránsito, pero bueno, algunas veces estas situaciones se desbordan y se producen este tipo de hechos, ¿no? Ahora, lo interesante, como vos bien lo planteabas, ¿no?, este video que se viraliza por un hombre que sale hablando como si estuviera relatando una pelea de boxeo, y sería interesante analizarlo desde los valores, ¿no?, que están desbastados y que le parece tan normal a la gente. Y el otro hecho, que podría haber sido mayor porque podría haber intervenido este efectivo policial en la reducción de esta mujer, porque nos ampara la ley, pero también podríamos haber ocasionado males mayores porque podríamos haber tenido la concurrencia de esta gente que se encontraba alrededor y podría haber sido peor. Muchísimas gracias, comisaria Luciana Ríos, por este contacto con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un lindo día.